Andalucía Para mí Andalucía, ante todo, es una de las tierras con uno de los himnos más bonitos que se han escrito nunca. A mí me sigue poniendo el pedo de punta, no porque sea el de mi tierra, sino porque es realmente bello tanto la música como la letra. Es muy emocionante y creo que es un mensaje hacia la humanidad que deberíamos de releer todo y tomárnoslo un poquito más en serio, porque es un himno lleno de solidaridad. Y luego Andalucía es parte de lo que yo soy, está clarísimo, es mi motor. A mí me gusta mucho viajar, me gustaría vivir épocas de mi vida en otros sitios, pero realmente no podría vivir sin Andalucía porque me he criado aquí. Y es lo que soy.